San Juan y Buedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá de inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llenan de nuevo el corazón. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca nombraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura de un sueño que murió. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.